Rallada de mis amigos, estoy tomando, tu tienes la culpa, de este mi destino Culpable es tu corazón Marilu, por amar sin saber a quien Y vuelve nuevamente, la Nazqueñita, Maridu, Maridu, Maridu Ella es tu reina chelera, y los amorositos del folclor Estoy con mis amigos, estoy dejando, tratando de olvidar en casa marchando Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, el amor que no dejo de extrañar Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, el amor que no dejo de extrañar Y pronto se en un disco en la radio, mis ojos de noble mi alma lloran Pues con esta canción, creció mi felicidad, hoy escucho con sabor a soledad Solo por tu culpa, hoy estoy tomando, cantina y cantina Estoy con mis amigos, estoy dejando, tratando de olvidar en casa marchando Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, el amor que no dejo de extrañar Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, el amor que no dejo de extrañar Ayúdame, oh Dios mío, a olvidar, el amor que no dejo de extrañar Olvídalo todo mi amor, olvídalo todo mi amor Ayúdame, oh Dios mío, a olvidar, el amor que no dejo de extrañar Y olvídalo todo mi amor La única manera de olvidar, es con el tiempo y la distancia Fue tan fácil de olvidar, el amor que no dejo de extrañar Y tú que dices Brian, Brian Rojas, nos vemos en Ica Tierra Soleada ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! Y como Agosta, y Padrinos, el Feo Díaz Dionisia, Angélica, Valdivia Andojitos, Ariana y Bianca, en Nazca ¡Qué rico se come esa parrilla, esos anticuchos, corazoncitos, rachi, orejitas! ¡Qué delicia!